Tucura sapo, bufonacris clarasiana. Esta es una especie de tucura que se encuentra en nuestra provincia. Ya por los años, a principios del siglo XX, ya se sabía de su actividad. Estamos en una etapa donde se naza de clara la emergencia fitosanitaria por Tucura sapo hasta el 31 de marzo del 21. Esta declaración de la emergencia lo que nos ayuda es a trabajar en conjunto, a plantear las actividades de monitoreo y control, a la denuncia obligatoria de la plaga y que toda persona la puede hacer. Se vino trabajando durante el año y elaboramos la guía de recomendaciones para el monitoreo y control de la Tucura sapo. Esta guía fue posible junto con personal de INTA, de nuestra provincia y de otros lugares de Patagonia también, del Consejo Agrario Provincial y Parques Nacionales también estuvo colaborando. La idea de esto es que todos estemos haciendo el trabajo en conjunto, que podamos identificar los lugares donde las encontramos, ya sea como huevo, como ninfa, como adultos y esto nos va a ir permitiendo, junto con la gente que tiene, de CONICET, que está haciendo el trabajo de investigación, ir elaborando todo un plan y llevar a cabo un conocimiento mejor de la especie en nuestra zona. Senasa tiene un sistema de alertas, es una aplicación que ustedes la pueden tener en el teléfono celular y a partir de ahí nosotros tenemos identificado un lugar. Pueden mandar una foto, pueden mandar, bueno, comunicarse desde ya con cualquiera de nosotros.